Es un vuelo que ya dijo Es un vuelo que ya dijo Ella dijo que me amaba Si es que yo la respetaba Que nunca me dejaría Si es que yo nunca le mentía Ay, no, no Eso fue lo que ya dijo Ay, eso fue lo que me dijo Eso fue lo que ya dijo Ven, quédate conmigo Eso fue lo que ya dijo Ay, baby, cásate conmigo Eso fue lo que ya dijo Con el amor no se juega Ni con mi corazón Que si yo me la jugaba Tan si yo pondría Sertiente, pero ¡Eso, por lo que ya me dijo! ¡Eso, por lo que ya me dijo!